A ver, fue 2019, fue un año de rosas, en plan, tará, tará, hasta todo el año, hasta que llegó febrero, y en diciembre, bueno, no voy a decir exactamente lo que dije, porque tal, pero un chaval me preguntó, me dijo, Marky enseña la tienda de Fortnite, y yo le acababa de enseñar, a lo que le contesté, con, bueno, con amenazas, pero de broma, algo, no sé, era de cachondeo, no le iba a matar, ¿sabes? O sea, era algo de broma. O sea, le dije, como te encuentres, te voy a matar a ti, a toda tu familia, no sé qué, bueno, comentario, pero luego dije, es broma, no sé qué, jaja, nos reímos todos, todo el mundo se rió. En el contexto de tu stream eso no era fuera de lugar, porque tú siempre has sido así, has hecho ese tipo de bromas, pues yo qué sé, los cabreos míticos de Marky son, ¿eres tú eso? Twitch era de otra manera hace cuatro años también, entonces esos comentarios eran como, no eran como, si lo dices ahora, si lo dices ahora, te ultra mega hiperfunan. Pero por ejemplo, yo qué sé, yo he visto al Chocas decir, me follo a tu madre, ibas a decirlo, y eso se puede del otro, ¿no? A ver, bueno. Es que el tema, el tema de amenazas, al Chocas le banearon también una vez por algo de matar, ¿eh? Sí, sí. Cuando tú, cuando, es que al final esto, una persona que trabajaba en Facebook nos lo comentaba, y es que muchas veces el primer baneo, el primer baneo es casi que automático y ni siquiera lo contextualizan. O sea, claro, tú, es como por ejemplo un vídeo de YouTube, tú pones, muertes, me cargo a no sé cuántas personas, tal, y luego es un vídeo del Call of Duty, en el que obviamente te has cargado a muchas personas, pero ellos ya lo interpretan como, uh, muerte, matar, no sé qué. Y yo creo que también muchas veces buscaban como dar un poco de ejemplo, ¿no? De, oye, pues te toca pagar el pato, eres famoso, la gente va a entender de golpe y porrazo que, como digas, una amenaza directa, tal, baneamos a quien sea. Yo pienso que es por eso, ¿eh? Sí, a ver, yo fui un banperma de primeras, o sea, fue un baneo que me pusieron indefinido, pero definido es permanente, ¿no? Sí, 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 permanente. O sea, hasta que ellos les hablan de los cojones. Y, nada, me banearon y yo estuve como dos meses y medio diciendo, oye, pero, oye, que era de broma, por favor, era de broma, era bromita, hasta que dos meses y medio después me dijeron, vale, ok, te hemos escuchado, en dos semanas te vamos a desbanear, pero a la que te baneen, vuelve a ser perma. Y yo, vale, 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 sí, sí, yo me voy a portar bien. Me desbanea, bueno, vuelvo, todo un recibimiento de locos, la gente, de hecho, en el primer directo hice una entrevista con Mostopapi, tuve 30.000 viewers, una locura, ¿no? Yo me sorprendí y yo dije, hostia, ¿qué es esto? Tanta gente esperándome, ¿qué hemos recibido? Vale. Entonces, siguió la cosa bien, siguió la cosa bien, hasta el año siguiente que dije, bueno, fue también que cuando nos fuimos a la mansión de Eretix, hasta que me volvieron a banear en Alemania, que me fui a Alemania, me estoy saltando el punto que me roban el coche, pero porque, bueno, tampoco, no quiero llegar a ese punto, estoy con lo de los baneos, hasta que me vuelve a banear en Alemania y ese sí iba a ser perma. Ese ya iba a ser perma por el aviso, tal, y no se me iba a quitar. Pero, cuando firmé un contrato, o sea, porque yo ya dije, vale, es perma, mi pensamiento es, me voy a otra plataforma de hacer directo, porque yo tengo que ganar dinero, yo tengo que seguir pagando renta, yo tengo que seguir pagando los aplazamientos que tenía por las deudas del primer baneo. Este es un tema que hemos pasado muy por encima, a mí me gustaría volver a él, o sea, con tu socio, pero después de terminar esta parte. Sí, vamos por partes mejor, yo creo que se va a entender mejor, porque son muchas partes, entonces, mejor baneo, tal. Entonces, se fue ese baneo, firmé el contrato y el tercer día o el segundo día que firmé el contrato, me desbanearon los de Twitch, sin decirme nada. Huele raro, ¿no? Ya, opinión, decirme vuestra opinión, ¿a qué huele eso? Huele a, nos ha llegado alguna información de que has firmado con alguien, pues cambiamos de opinión. Nosotros, por todo nuestro imaginario, podemos decir cosas del tipo, pues, a ver, no es nada personal, son solo negocios, pues eso es lo que ocurrió. En el momento en el que ven que te han jodido, pero no tanto, y que tú vas a poder seguir generando dinero para otros, ahí dicen, hostia, igual lo que ha hecho no es tan grave como para que nosotros dejemos de ganar dinero con él. Suena un poco frío, pero yo creo que es el pensamiento de negocio, o sea... Vale. Y si eso tuviese, o sea, tiene lógica lo que dice, pero se contradice en el momento de que hace una semana, Twitch ha decidido de que cualquier persona, cualquier partner, cualquier fideos puede hacer directo donde quiera. Ojo, si lo has leído bien, no puedes hacer multi-stream. Ah, pero bueno, obviamente no se puede hacer multi-stream nunca, en ninguna plataforma. Sí, en TikTok y en Instagram. TikTok y en Instagram. Pero pensemos por qué, como por el flujo de viewers. Lo que no quiere es... Pero yo estoy hablando de una plataforma donde se gane dinero, no donde te des a conocer. Exacto, pero te das cuenta por qué se hace eso. Al final es por un tema de negocio. ¿A dónde le interesa estar a Twitch? En TikTok y en Instagram, porque le puede potencialmente traer nuevos viewers. Sin embargo, ¿dónde no le interesa subdividir los viewers que ya tiene? En otras plataformas que hacen contenido en directo como YouTube. Pero ahora mismo alguien, si quiere hacer directo en YouTube, va a seguir teniendo su partner. ¿Me explico? Correcto, pero no puedes hacer multi-stream. O sea, implicaría que haces stream en un sitio y stream en otro, que es como contenido original de uno en cada uno, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo su mundo porque a YouTube no le preocupa tanto que tú hagas el stream en Twitch, pero a Twitch sí le preocupa mucho que hagas el stream en YouTube. Claro. Yo creo que también Twitch, como tiene una posición dominante, lo que cree que va a ocurrir ahí es que va a tener más peso y la gente va a preferir hacer el stream principal en Twitch y de manera accesoria hacerlo en YouTube. Mira, te cuento una anécdota que el otro día no salió, pero a mí, cuando me banearon 15 días en Twitch, ¿qué hice? Me fui a hacer streaming en YouTube y luego, o sea, en mi caso yo no soy nadie para Twitch España ni nada, o sea, me desbanearían por el circuito normal. Es verdad que luego conseguí el partner y que me han tratado bastante bien en este último tiempo, pero al final la lógica es esa, es, pues mira, Twitch era mi preferencia, pero si no me dejan otra me voy a YouTube y a lo mejor podría haber creado un buen fanbase en YouTube y habrá ganado dinero en YouTube. Es muy distinto el público YouTube y de Twitch, ¿eh? O sea, yo me doy cuenta muchas veces que si tú te desconectas de YouTube y solo te quedas con Twitch y empiezas a potenciar solo Twitch o a lo mejor Instagram, hay gente de YouTube que ni se entera de nada. Correcto. Hay gente que solo consume YouTube. Correcto. Esto lo notamos mucho en las redes, que tienes que comunicar en todas y hay un tipo que puso un ejemplo que me gustó mucho, René, el chico de los tatus, decía que las redes sociales al final son como barrios y claro, en el barrio de TikTok hay unos códigos, hay una manera de comunicar, YouTube otro... Sí, la de trabajar te la saben. ¿Y la gente? ¿Cuál? Y la de trabajar te la saben. Me estoy dando mucho cuenta ahora con eso que salen los memes de mierda en TikTok, la gente pilla la idea de TikTok, lo pone en Twitter y se viraliza. Sí. Lo mismo, pille la idea de TikTok, lo suba a Twitter y se viraliza. Pille la idea de TikTok, lo suba a Twitter y se viraliza. Todos los viralizan en YouTube. Mucha gente lo que está haciendo es trasvasar contenido de TikTok a YouTube Shorts. Pero porque también está siendo monetizado ahí. Eso es muy fácil de monetizar. Es lo más interesante de lo que está ocurriendo porque hay muchos canales que les están empezando a ocurrir que tienen más views de YouTube Shorts, pero lógicamente YouTube Shorts monetiza mucho peor. Entonces ahí tienes la dicotomía esa de, bueno, con esto me ven, con esto llego a mucha gente y con lo que monetizo es con los vídeos largos. Claro. Aunque YouTube eso es para darle el gomen aparte porque es un poco… Los Shorts pueden llegar a matar el canal a corto o largo plazo. O sea, si yo ahora mismo empiezo a subir solo Shorts y vídeo, me cargo al canal. Yo creo que es como todo al principio, ¿no? Que uno no sabe todavía cuál es la fórmula, ¿no? Habrá canales que digan, buah, yo lo que he encontrado… Me lo invento, ¿eh? Por decir algo. Lo que a mí me funciona es contenido viral tipo tutorial en short y luego en el canal más tipo blog, ¿sabes? Pero al final eso depende… Bueno, ya esto lo sabemos los tres que estamos aquí, ¿no? Es una red neuronal el algoritmo de YouTube, por lo tanto no es predecible. Es como que hay que probar, asumir que una cosa va a ir mejor o peor y potenciar las que van bien. Sí. Es que no hay normas ahí. Vale, estábamos con… Estábamos con los baneos, sí. Da para bastante los baneos, ¿eh? No, a ver, sí, sí. Mira, te voy a contar el primer baneo que fue muy gracioso. Sobre todo porque hace dos días han baneado a unas streamers siete días por hacer el coito en directo. Ah, lo vimos. Estaba el novio un poco cariñoso, ¿no? Y no le… Sí, sí, ¿no lo viste tú? No. Pues mira, lo que ocurrió básicamente es que ella creía que no le veían, pero había una… Un espejo. Un ventanal. Un espejo, era un ventanal. Sí, un ventanal. En el que se reflejaba. Está por aquí Andrea, que una vez salió del baño como Dios la trajo al mundo cuando yo estaba empezando el stream. Y se reflejó en el ventanal. Y se reflejó en el… O sea, fue muy parecido esto, sí. Bueno, Andrea es mi chica que está ahí para los que no la conozcáis. No busquéis que no está el clip por ahí. No está el clip, lo borramos inmediatamente. Y Twitch, esto ya ha prescrito. Pues la chica esta le pasó lo mismo, lo que pasa es que ahí se veía todo, macho. Estaba el cristal al lado y se vio como… Pregunta sencilla, si tú estás en stream, ¿cómo te vas a follar? O sea, una cosa u otra. Pues mira, no quería llegar a ese punto, pero te lo veía describir gráficamente. La chica estaba… Estaba en una posición además muy rara, ¿verdad? Como medio en el suelo. ¿Cómo así? Como así, al lado de la cámara, ¿vale? Como apoyada así. Y lo veo un poco casi como que a cuatro patas, ¿sabes? Pero apoyada así. Un poco, un poco, mucho. Y entonces el novio se empezó a poner cariñoso. Y entonces a la chica solo se la veía desde aquí. Al novio no se le veía ni el cuerpo ni nada. ¿Pero qué hacía así? Pero espera, pues tumbada, que yo qué sé… Mira, en la mesa de escritorio, pues tumbada con los brazos en la mesa de escritorio. Exacto. Y en forma de… Claro. No me hagas ponerme aquí así. Imagínatelo. Vamos a ver, imagínatelo. Entonces, el caso es que estaba en una posición accesible. Vamos a decirlo así. Sí, en plan, como el típico… Y el novio, como no le veía la cámara, pues estaba ahí un poco cariñoso el muchacho. Entonces, claro, la empezaba tal y había un ventanal gigantesco aquí que con la luz del interior, ya sabes que eso lo hace como espejo. Y hizo espejo. Y se vio como, no sé, la… Siete días, solo. Y eso es muy heavy. ¿Y el chat no hacía nada? Hombre… A ver, bueno, no sabemos, no sabemos. Ole, ole, ole. ¿Qué va a decir? A ver, no duró mucho, no duró mucho. Tampoco es que se la cogió allí en directo o todo, pero se vio que por lo menos se iniciaban en el acto. Pues mira, mi primer baneo… Creo que es buen momento que digas la frase que decías tú siempre. ¿Cuál? Donde streames no te la meneas. Efectivamente. Esto fue porque yo una vez escuché a Ibai, no sé dónde, que decía lo de mi mayor pesadilla en el mundo, es que se quede el streaming abierto alguna vez. Guau, sí, sí. Y esto ha pasado, y le ha pasado a gente famosa, no le vamos a nombrar por no azuzar. Y entonces yo un día le dije a Víctor, yo desde que escuché a Ibai decir eso, me inventé esta frase, que es donde streames no te la meneas. Chavales, no cuesta nada irse al baño con el móvil y tal. Algún día te dejas eso abierto y te desgracias la vida. Es un terror que no has tenido. Yo llevo streamando, yo he sido de los que primeros empezaron a streamear en Twitch, de los primeros, o sea, de hecho creo que solo estaba el mayor jugando a LoL, Canecro, bueno, los old, los que llevan muchos años, y siempre he tenido ese trauma, sí, sí, sí. Y a mí el primer baño fue porque tenía un bañador, bueno, no es un bañador, no son unos calzoncillos, son unos boxers que es como un bañador, de estos cortos, o sea, como este pantalón. El calzoncillo de pata, que es más largo y que parece... Como este pantalón, como este pantalón. Entré en la habitación y me banearon por desnudos, bueno, sí, por nudity, básicamente, por nudity, por llevar un bañador. Esto te estoy hablando hace seis años, siete años, entonces, hace tiempo. No había ni streamer chupando micro, ni había una tía enseñando así las tetas, bueno, y te puedo decir muchísimas variedades, que no voy a decir porque no creo que me funen, pero no había gente provocando A. Simplemente había gente jugando, haciendo su contenido y ya está. No había nada de ese estilo. Todavía no estaba la categoría de hot tub y... ¿Sabes? Vale. Yo creo que claramente, además, en muchos de estos casos fastidia bastante que no se tenga en cuenta el contexto. ¿El contexto es que tú estabas tratando de provocar a chavales de catorce años? No, ¿verdad? Yo creo que no. No, no, no. Obviamente no. O sea, por trolear podríamos decir que sí, pero obviamente no. Entraste en calzoncillos en tu puta habitación, que es lo que nos puede pasar a cualquiera. No, no, no. No era unos calzoncillos. Ah, bueno, no era calzoncillos. Era boxeo. No, no, era un bañador. Era un bañador. ¿Y luego esto cómo se resolvió? Nada, me banearon un día nada más solo, ¿eh? Pero, o sea, por culpa de ese ban, yo ya tenía un ban. Al siguiente ya le de tres. Bueno, por ejemplo, el que te pusieron a ti también, muy estúpido, el de... Ah, pero eso fue más culpa mía. A mí me banearon porque estaba subiendo emoticonos de criptomonedas y había algunos que tenían una letra. Yo no sabía eso. Entonces yo envié el emoticón y digo, oye, ¿por qué no me lo aceptan? Lo envío otra vez, yo no me lo vuelvo a aceptar. Lo vuelvo a enviar y dicen, baneado por reiteración de enviar un emoticón. Baneado por pesado, literalmente. Básicamente. Que no te queremos aceptar el emoticón. Había una norma que no puedes poner las letras, supongo que para formar palabras prohibidas. Y luego los correos después. Digo, hostia, hay cuatro correos que no puedo enviar eso. Baneado por empanado. Sí, sí, total, 100%. Nada, nada. Te puedo contar anécdotas muy graciosas de época antigua de Twitch. A uno, se abradecito, le banearon tres días, creo, porque él hacía streaming en el salón y su padre puso porno en la televisión. Y se vio de fondo. Esa sí que no me la esperaba. Mira que yo a veces también me cabreo con Andrés porque está con Netflix, pero hostia, ya porno es otro nivel, ¿eh? Yo pensaba por el copyright. Otro gracioso, que es como la que tú has contado, es que a mi madre, a mi madre, que sí, mi madre hacía streaming en su día. La banearon un día, creo que fue. Bueno, la banearon dos veces. Una vez fue un día porque estaba en la playa haciendo IRL y salió una mujer con, bueno, con las tetas al aire. Y otra vez le banearon otro día porque mi hermano salió con el culo al aire en el directo. Claro, mi madre hacía streaming de cocina, cocinando, sí. Se le colaban aquí de manera improvisada a gente, personajes secundarios que no respetaban las normas. ¿Sabes lo que? Esto me recuerda a lo que estaban diciendo algunos de, con Borja Escalona, ¿no? Decían, no podemos acabar con él, lo que hay que hacer es cuando esté en la calle que alguien se sacrifique y salga desnudo. Para banearle. Tiene que perseguirle a una persona desnuda, ¿no? Sacrifique, yo me ofrezco. Lo están diciendo, tío. Hostia, pues sé que no viene a cuento esto, pero quiero ponerlo encima de la mesa. La estrategia que ha servido, por ejemplo, a Andrew Tate, que se ha, él se ha quitado el canal de Twitch, ¿sabes para qué? Para que no le baneen y pueda salir en otros canales. Eso es un buen hack, ¿eh? ¿Cómo, cómo? A ver, hay una norma de Twitch que es que cuando te banean o te hacen un permaban, no sé si la sabíais, tú no puedes volver, o sea, banean a la persona. Entonces, imagínate, a mí me banean y yo me voy a tu canal. Te banean, tío. Entonces, lo que hizo el tipo este, Andrew Tate, fue, como le estaban funando de todas las redes, porque tiene un discurso un poco hardcore, ¿no? Cogió y antes de que le banearan de Twitch, borró el canal. Por lo tanto, como no está baneado, va a poder seguir saliendo en otros canales. Ah, gracioso. Eso a mí me parece un movimiento muy... Yo lo que no entiendo es por qué Twitch en ese sentido es tan tal, Iván. O sea, ¿qué perjudica? Es una empresa privada. Al fin y al cabo pueden hacer lo que les haga de los cojones. Entonces, yo creo que es un poco... Ah, tú incumples normas. Tú no sales en mi plataforma porque yo no quiero, sin más. Yo creo que es tema de por qué no quieren y ya. O sea, no creo que sea otro más que eso. Yo por añadir un poco a lo que dice Marky es que es una industria muy nueva que no está muy claro, o sea, todos los temas de regulación y es como que ellos quieren ser la Inquisición antes que nadie para evitar escándalos. Porque al final Twitch está relacionado con Amazon y Amazon es muy polite. Es una empresa que mantiene un tono siempre muy... Si te das cuenta, Amazon, nunca hay polémicas de Amazon. Cuando ha habido problemas con los trabajadores que han querido hacer lo de los unions, que son los sindicatos... Macho, yo no sé cuánto dinero habrán untado y lo que han hecho, que se ha silenciado, que no ha habido problema y luego ves a Albezos diciendo no, no, yo creo que hay que subir el salario mínimo pero que lo tienen que subir en todos los sectores. Es un tipo extremadamente inteligente. O sea, al final él lo que hace es... A ver, también tiene el Washington Post. Tiene el Washington Post. Y ahí en Twitch yo creo que es como... Vamos a evitarnos tener ningún escándalo y tú no nos importas nada y si te baneamos te jodiste. El problema es que además tienen miles y miles o cientos de miles de creadores de contenido que están ahí. Entonces no te necesitan. Nos manejaron a Ibai en un evento importantísimo que iba a hacer el día siguiente y lo tuve que aplazar. Eso también se ha notado mucho con YouTube, ¿no? Y tú, por ejemplo, que has tenido carrera en YouTube y... Pero YouTube ha cambiado mucho, tío. O sea, hace años era mucho peor que ahora, ¿eh? Ahora está bastante bien. Hace años, tío, te desmotivaban por nada. Y mucha gente se quejaba de que... Porque hacía insulto. Sí. De que había igual lo grande que fueras que no te trataban de manera especial. O sea, es como... No, no. Tú el soporte vas a tener el mismo que todo el mundo. Y yo creo que es por eso. Que es que no nos damos cuenta de la magnitud de que es verdad que un Ibai mueve... O sea, es el número uno. Pero que a lo mejor en la facturación total de Twitch o de Amazon, Ibai es... Nada.